Esta es la técnica de arpegios, una técnica muy poco utilizada. Muchos de mis contemporáneos, de mis colegas, utilizan la técnica de agitación de la guitarra para ejecutar el charango, pero sin embargo nuestro charango es un instrumento totalmente diferente en el cual podemos muy bien aprovechar la técnica de arpegios que les acabo de mostrar. Como ustedes han visto, nos da mucha versatilidad, nos da mucha limpieza y se necesita mucha predicción para que sea de esta manera. Si ustedes desean aprender esta técnica pueden comunicarse conmigo, con su amigo concertista y cantautor Pucca Red.